Yo no me siento segura en ningún sitio. Ningún sitio es suficientemente seguro si eres mujer. A cualquier hora y en cualquier lugar nos puede pasar algo. En mi casa no me siento segura. Caminar en la calle me da miedo. En el trabajo tengo miedo. Ir a la escuela me da miedo. De noche y de día. Cuando mi hija sale de la casa, temo que le pase algo. No pasa lo de la casa. ¿No nos sentimos seguras? No, no estamos seguras. En México hay cientos de cámaras y cien mil policías y... Cada vez son más las mujeres levantadas, acosadas, insultadas, ultrajadas, violadas, desaparecidas, asesinadas. De todas las edades y de todas las condiciones. ¿Y las autoridades qué hacen? Yo no he visto nada. No, no están haciendo nada. O nos dan el avión y nos dicen, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Esa, la de las últimas consecuencias, es su frase favorita. Y si nos quejamos, denunciamos o exigimos, nos dicen locas, paranoicas, feminazis. No, y si nos pasa algo, es porque tenemos la culpa, es porque traías minifalda, es porque bebiste, es que andabas sola muy tarde en la calle, es que tú no te diste a respetar, es que te metes con muchos hombres. Y esto no solo pasa en la ciudad de México, no, pasa en todo el país. Por eso, hacemos un llamado a toda la sociedad. Pero sobre todo a ti, a ti, a estar alerta. Por eso vamos a cuidarnos lo más que podamos. Porque las autoridades no los cuidan. Queremos compartir algunos consejos básicos que podrían salvarnos la vida. Algunas de ellas básicas de seguridad y supervivencia. Recuerda, a cualquiera de nosotras nos puede pasar. Recuerda estar alerta y consciente de tus alrededores, aunque vayas leyendo o escuchando música. Avisa a una persona cercana sobre tus traslados, a dónde te diriges, tu tiempo estimado de viaje y dónde estarás. Mantén tu celular cargado y con crédito para ser usado en caso de emergencia. En espacios públicos, camina por calles y espacios iluminados. Procura caminar con acompañantes, especialmente de noche. Cuando camines por la calle, trata de caminar en el sentido opuesto a los coches. Evita utilizar ataques por áreas desconocidas o despobladas. La ruta más corta no es necesariamente la mejor. Ten las llaves a la mano para entrar a tu casa o auto. Antes de entrar o salir, verifica bien los alrededores. Si vas en coche, estaciona tu auto en zonas iluminadas y transitadas. Pon los seguros inmediatamente después de que te subiste al coche. Y nunca bajes por completo los vidrios de las ventanas. Si vas en transporte público, evita abordar camiones o vagones con poca gente o vacíos. Y no dejes de mirar a tu alrededor. Si una persona te acosa, amenaza o abusa, jala la palanca de emergencia y grita fuerte. En bares, discotecas o fiestas, procura asistir con acompañantes y no pierdas de vista tu bebida. Asegúrate de que una persona cercana sepa dónde estás, con quién y a qué hora planeas regresar a tu casa. Si se trata de una fiesta en una casa privada, considera pasar la noche allí para no trasladarte tarde. Si la fiesta es en tu casa, ofrece esta misma alternativa a los que visiten tu hogar. Si eres testigo de que alguna mujer está en una situación de acoso, abuso o violencia, evita entrar en contacto con una persona agresora. Si debes dirigirte a ella, hazlo serenamente, indagando cuál es el problema o conflicto. Si el incidente ocurrido sucede en un medio de transporte, invita a la persona agredida que tome tu lugar o que se acerque a ti. Ofrécele un espacio seguro. Si sucede en un espacio público, invítala a retirarse contigo del lugar y acompáñala a pedir ayuda. Pide ayuda a las personas que están cerca de ti. Cuidémonos de ciudadana a ciudadana. Mañana podría pasarme a mí. O a mí. O a tu hija. O a tu hermana. O a mi mejor amiga. O a mí. Y voy a necesitar de tu ayuda para evitarla. Yo haré lo mismo por ti. A falta de autoridades que hagamos un trabajo, vamos a organizarnos y a cuidarnos entre nosotros y nosotras lo más que podamos. Gracias por ver el video.